Este sitio es más de lo que imaginaba. ¡Hala! ¡Cuántos núcleos iniciadores! Deberíamos llevárselos a Tony, pero... ¡Que lo decida Bruce! ¡Ah, hola! Amiga de Banner. ¿Hablamos? Eres el del portal. Ese soy yo. Fío el del portal a tu servicio. Yo soy Kamala. Tus poderes son increíbles. Gracias, pero deberías hablar con Sara. Está ahí, al lado del monitor de seguridad gigante, y se muere por hablar contigo. ¿Conmigo? Guay. Bienvenida al hormiguero. Dulce hogar de los inadaptados. ¿Estabas en San Francisco, el Eide? Eso es. Mi hermana y yo. ¿Tu hermana? ¿Dónde está? Está dando tumbos por aquí. La reconocerás en cuanto la veas. Gracias. 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 Llegados a los inhumanos en ambos. Tengo los resultados. Eso. ¡Hola! Bienvenida al hormiguero. Soy Cerys, la melliza de Thio. Tengo los mismos poderes que mi hermano. Portales gemelos a tu servicio. Todo esto es inútil si no puedo hacerlo a distancia Poco a poco, pequeño saltamontes Me tenía que tocar el friki de niñera ¿Has dicho nosotros? Solo sois Kamala y tú Tony ha vuelto al quimera Entonces habéis vuelto a hablar, ¿no? Más o menos De hecho, ha sido gracias a Kamala Es ella quien encontró al gran Dujon Seguro que quieres hablar conmigo No hay prisa, yo... Aquí estaré ¿No? Bueno, vale Más investigación de las partículas, Pym Qué ganas de verlas en acción ¿Quién nos dejará echar un vistazo a su investigación? No quiere tentarnos No quiero No es así Lo que pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, Avengers! ¡Suscríbete al canal! 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 IMA ha establecido bases en pequeñas ciudades por todo el oeste rural. Sospechamos que las están usando como laboratorios de pruebas, capturando a la población inhumana local para sus experimentos. No puedo creer que todo esto haya estado pasando delante de las narices del gobierno. Tienen mucho poder en Washington y contactos en casi todas las grandes corporaciones. IMA ha tenido cinco años para echar raíces. Acabar con ellos no será nada fácil. Bueno, por algún sitio hay que empezar. Tenemos que hacer lo correcto. Hablas como un Avenger al que conocí. Bienvenidos a Venture Ridge, Wyoming. IMA retenía aquí a los inhumanos antes de construir la prisión. Evacuaron a la mayoría de ciudadanos tras el traslado. En la ciudad queda poco más que las patrullas de IMA. Entendido. Estad atentos a las patrullas de IMA. No se alegrarán de veros. Con suerte nos haremos con información que pueda darnos alguna pista de lo que le han estado haciendo a tu gente. He embarcado la instalación en el HUD. Cuidado con las patrullas. Gracias por la ayuda. Qué menos. Me disteis ánimos cuando todo parecía perdido. Saber que la resistencia existe me hace creer que tenemos una oportunidad. Parece que las tornas por fin se vuelven a nuestro favor. Problemas. Gracias. Me disteis. Gracias. Gracias. Decidimos escapar y poner en marcha nuestros propios planes. Un aliado de la Resistencia está en apuros cerca y necesita su ayuda. ¿Dónde creéis que retienen a los inhumanos? En los laboratorios suelen encerrarlos en unidades de contención específicas. ¡Que empiece la fiesta! ¡Avengin, se ayuda! ¡Cuidado! ¡Avengin, se ayuda! ¡Avengin, se ayuda! ¡Gracias, a ver! Solucionado. Theo, haz tu magia. Ya estás a salvo. Bien, alguien aquí a enzurrar. Jarvis, ¿alguna idea de qué nos encontraremos dentro? Cuando estemos dentro, podré escanear la zona para saber qué tecnología está disponible. Uno de los almacenes de equipo de IMA, si son capaces de activar la secuencia de desbloqueo, vale la pena abrirlo. Cuidado, podría ser una trampa. ¡No! ¡No! No! ¡No! Bien, gente, no! ¡Vamos! Debería haber un cofre con equipo cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que ese era el último de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Acceso concedido. Sea lo que sea que hay dentro, ahora es vuestro. Sea lo que sea que hay dentro. Sea lo que sea que hay dentro. Sea lo que sea que hay dentro. Hay una unidad de élite de Ima cerca. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. Sea lo que sea que hay dentro. 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 Eso es todo, amigos. Sea lo que sea que hay dentro. Sea lo que sea que hay dentro. ¡Gracias! ¡Vamos allá! Ima ha iniciado sus protocolos de emergencia. ¡Vamos allá! ¡Eres la caña! ¡Sí! ¡Apagada eso! ¡Apagada! ¡Se aproxima Kamala Cat! No tiene pinta de que vayan a darnos la bienvenida Les voy a dejar una mala puntuación Hay que eliminar el nodo de seguridad No ha salido Pero según lo planeado Si destruís los dos transformadores del nivel superior El ascensor debería abrirse Buen trabajo Uno menos, queda otro Fuerta a la acción Fuerta a la acción Ha funcionado, entrad ¿Tú también estuviste en la prisión? ¿Por qué te capturaron si no eres inhumano? Según Tarleton, cualquiera con poderes es una amenaza Se aseguraron de que no pudiese volver a usar los míos Alteraron mi fisiología Si cambio de tamaño, moriré Lo siento mucho Los registros muestran un laboratorio seguro al final del pasillo Hay un cofre con equipo cerca Hay un alijo de equipo de IMA cerca Podría resultar interesante No paran de venir No paran de venir ¡Suscríbete! 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 ¡Creo que ya no hay más por el momento! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh-oh! ¡Veo a los malos! ¡Vamos a ir en serio! ¡Vuelvo al combate! 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 Parece que Ima tiene la intención de extraer físicamente algún tipo de muestras de sus experimentos. Una nave automática de transporte se prepara para el despegue. Necesito el contenido de ese transporte, sea lo que sea. Rápido, antes de que se vaya. Voy a eludir su seguridad. Un momento. ¿Cómo evitamos que despegue? Desconozco si es posible, pero podemos intentar desviar el transporte de su destino original. Excelente idea. Mira a ver si puedes reprogramar su destino hacia el hormiguero. Parece que han llegado justo a tiempo. Necesito acceso a esos terminales. Tendré que mantener bajo control la mayoría para sobrepasar sus sistemas de navegación. Estén alerta. Ima tratará de recuperar el control de los puntos de acceso. Hemos perdido un punto de acceso. Recuperen el control. Una unidad de Ima ha recuperado el control de un punto de acceso. Unidad de Ima ha recuperado el control de un punto de acceso. No, sino nunca solo. Es extraño más sobre las que se vavivir. ¡No! ¡No me va muy bien! Una unidad de Ima ha recuperado el control de un punto de acceso. ¡Está despegando! Jarvis, dime que lo has conseguido. Sí, señor. Con 0,4 segundos de sobra, el transporte debería llegar al hormiguero dentro de una hora. Excelente trabajo. Volved aquí y comenzaremos a investigar esas muestras de Ima. ¡Vaya! No ha ido como esperaba. Tenemos algunas muestras de investigación valiosas, pero Ima es más poderosa de lo que creía. Y tienen a muchos de los míos. Tenemos que detenerlos. Estoy de acuerdo, Kamala. Pero necesitamos tiempo para reagruparnos. Cuando llegue Toni con el Quimera estaremos mejor preparados para pasar al ataque. Vale, pero no podemos esperar mucho más. Vale. Vuelve al hormiguero y hablaremos sobre qué hacer ahora. ¡Eh! Soy Mars. ¿Puedes pasarte por el laboratorio? Claro. Voy para allá. ¿Estabas en San Francisco, el A-Day? Eso es. Mi hermana y yo. ¿Tu hermana? ¿Dónde está? Está dando tumbos por aquí. La reconocerás en cuanto la veas. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 No desde lo de S.H.I.E.L.D. Solo quería darte una cosa. Estoy aquí, por si quieres charlar. No desde lo de S.H.I.E.L.D. Lo de S.H.I.E.L.D. No me lo merezco. Esto no suena bien. Lo de S.H.I., ¿ly Constitutional? No. Subtít psychopathos. Lo de S.H.I.E.L.D. 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 ¡Suscríbete! El cuerpo del Dr. Bean. Ya no posee la fortaleza para usar las líneas. ¡Poderes de fuego! ¡Qué intenso!